Hay que remontarse a la sentencia del año pasado del Tribunal Oral que juzgó a 17 genocidas y allí dispuso a formar causa por separado para investigar la responsabilidad de los directivos de la nueva provincia, concretamente del director y de algunos integrantes como dueños y propietarios del diario, por todo lo que significó una actividad vinculada con la inteligencia militar que directamente demostró que alentó, participó y actuó en el plan de exterminio en la zona de Bahía Blanca. Había vínculos directos con Vilas, Vilas hace su relato también en la declaración que prestó en el año 1987 diciendo que había una colaboración especial de parte de la nueva provincia inclusive se ponían enunciados en el canal de televisión para que la gente denuncie y aporte y cuatro meses antes del golpe de estado del 24 de marzo también llamaban a una forma de exterminio con fusilamientos públicos en editoriales de la nueva provincia y hay una connivencia tanto con el ejército como con la marina. Así que los fiscales en esta oportunidad han pedido directamente la detención en función de aquel mandato del tribunal oral y con la prueba acumulada para que se lo indague a Mazot y a Gabrieli que son dos de los que sobreviven porque la madre de Diana Julio de Mazot ha fallecido y el hermano mayor también. Más allá del esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares y las fuerzas policiales subordinadas a ellos se está viendo y corriendo los velos de la complicidad civil la complicidad civil que tiene que ver con los grupos económicos concentrados que fueron los beneficiarios de ese golpe de estado y que formatearon la Argentina para romper el estado de bienestar. Pero además las complicidades también de otros civiles y jerarquías eclesiásticas. En el caso de los civiles a través de la prensa ya sea con el silencio o con la actividad militante como fue el caso de la nueva provincia se fue infundiendo el temor en la población se fue comunicando datos de acción psicológica a través de la inteligencia del ejército se obtuvo a través del ejército también con la inteligencia fotografías de prisioneros que estaban desaparecidos y estaban en los centros clandestinos de detención se publicaban y se hacían relatos falsos respecto a qué había pasado con ellos para confundir a la población insisto, infundir el miedo y hacer parte de la estrategia de lo que significó el diseño del plan de exterminio. Esto es sanador y además porque el estado a través de los jueces están tomando el relato de las víctimas y dándole el lugar que les corresponde históricamente. Las víctimas siempre fueron ignoradas o fueron desacreditadas en su versión, en sus relatos y ahora se está conociendo esa verdad y está colocándose al asesino en el lugar que tiene que ser colocado con las imputaciones penales y en la cárcel cuando corresponde. En el caso de Massot y de Gabriel esperemos que también la justicia actúe pese a las presiones y pese a todo lo que seguramente vendrá diciendo que se afecta a la libertad de prensa, se va a querer encubrir y enmascarar la verdadera realidad del crimen y que tiene que ver también con el secuestro y muerte de dos operarios que eran dirigentes gremiales del diario La Nueva Provincia y que directamente operó la dirección del diario para que la prefectura actuara y hay pruebas de esto, prueba documental, que acredita como se hablaba de ralear a estos dos operarios de La Nueva Provincia, Henrique y Loyola, que finalmente fueron fusilados, secuestrados y fusilados. Este crimen al cual los fiscales imputan a Massot la calidad de instigador y coautor de los mismos, también es necesario que se esclarezca después de 37 años. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina